Ahora nos vamos a California, en este estado varias ciudades como San Francisco, también el condado de Orange hacia el sur, ya se han declarado en estado de emergencia ante la posibilidad de que el coronavirus continúe propagándose. Romy de Frías nos tiene el reporte. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades confirmó el primer caso en el norte de California que ha contraído el coronavirus sin viajar fuera de los Estados Unidos y sin estar en contacto con otro paciente infectado, señal de que la enfermedad está propagándose dentro del país. Es por eso que los condados de San Francisco, San Diego y Orange en el estado de California son los primeros en el país que hoy declararon estado de emergencia local en respuesta al prognóstico de una pandemia por el coronavirus. Esta declaración fue adoptada como medida de precaución para tener los fondos y el plan necesario, en caso de que se salga de control. En preparación para una situación de emergencia nivel 1, el Comité de Seguridad Pública de la Ciudad de Los Ángeles realizó una reunión de emergencia, encabezada por el Departamento de Salud Pública. Es importante como ciudad que estamos poniendo confianza para la comunidad, que estamos trabajando juntos con el cantado a preparar por la seguridad del público. Y aunque oficiales de la ciudad de Los Ángeles pudieron obtener respuesta para alguna de sus inquietudes y preocupaciones en relación al coronavirus, ellos no pudieron declarar un estado de emergencia local, ya que esa responsabilidad cae únicamente sobre el condado de Los Ángeles. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Cierre de edición.